Uy, amiga, aprovecha. Hágale, hágale. Vayan que aprovechamos. Sienten el olor. Vuelve a celos. Bueno, bueno, vamos a tirar la otra. ¿Ya la va a tirar usted? Sí, tirándose. A ver si me toca a mí por tiempo. ¿Qué significa esto? Ay, mamá. ¿Mamá qué? Valiente el jueguito que se prestan ustedes. Todos con todos. Qué belleza. Explícame esto. Mamá, tú no entiendes. Tú eres muy aburrida. Tú eres de otra época. Sí. Déjame en paso, mis amigos. Mamá, vete a ver la novela. ¿Sabes qué me quedó sonando lo de aburrida? No es la primera vez que me lo dicen. Pero ya que ustedes se divierten tanto, pues nunca sale. Vamos a divertirse. Así que me resumo al juego. ¡Bien! ¡Uy! ¡A ver, juega! ¡Se puso bueno! Estoy en mi casa. Claro. Me gustan una de divertir aquí. Bienvenida, suegrita. Bueno, vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momentito hermano! Tenemos una nueva integración en el juego. Yo creo que lo mejor. No. Lo mejor, sí. Lo mejor es tirar la botella otra vez. ¿Qué dicen nosotros? Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? ¡Claro! Es más, ¿sabe qué? Tírela usted, viejo, para que le dé buena suerte. Va. Punto A. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mamá, no. Es que esos no son juegos para señora. Ay, pero qué aburrida, hija. Y además, mire que su mamá está vestida para la ocasión. Mi amor, déjala. Además, tu mamá está bien linda. ¿Quién quita que le vaya a ir en el juego? Bueno, guay. Bueno, me les voy. O sea, que por fin le tocó, ¿no? Aprovecha, aprovecha. No se van a demorar mucho, pues. ¿Qué le haces, pues? Ay, ay, ay. Estuvo en el jueguito. Si es que no soy la mamá. Qué problema. Me fue como muy bien. Sueguita, qué casualidad, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra, mamá. No, no, no. Ay, mi amor, cálmate. Mira que todo va a quedar entre familia. Más rico, ¿no? Uy, por favor. No te pongas así. ¿Te das cuenta? A esto quería llegar. Ese hombre que tú tienes al lado, si se le puede llamar hombre, hace poco estuvo por acá. ¿Y adivina qué? Al ver que no estabas aprobada y se ofreció o, más bien, se vendió. Mi amor. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Suegrita. Buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Y tú? No, excelente, excelente. Vivían hasta por acá. No, salió un momento a hacer una diligencia, pero no debe demorar. Ah, bebé, qué coincidencia. Qué chévere que uno esté, Vivi. De paso, le hago la visita a usted y le digo un par de cositas que hace rato quería decirle. Ah, sí, ¿cómo qué? No, nada malo, Suegrita, nada malo. ¿Usted no ha escuchado ese dicho que dicen por ahí qué? De tal palo, tal astilla. ¿Y cómo, a qué se debe? ¿A qué se debe? No, pues, como su hija es tan noble, tan bonita, tan candente, tan sumisa. Yo pensé que tal vez usted puede ser igual a ella. No se equivoque conmigo, Óscar. Ja, suegra, pero cálmese, cálmese que yo no le estoy diciendo nada malo. Sí. Es más, yo lo que creo es que usted está como estresada. Sí, mucho trabajo, muchos negocios, la oficina, esto, lo otro. ¿No le gustaría un masajito de parte mía? Mire, Óscar, a mí no se me olvida que usted es el novio de mi hijo, así que me hace favor y me trata con más respeto. Y por respeto a ella también. Suegrita, pero no se ponga así, vea que respeto es lo que le estoy ofreciendo muchísimo. Es más, mire, ¿sabe qué? Yo lo que creo es que usted y yo, no sé, deberíamos irnos a un lugar más privado, pero escúchame, 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 no se me altere. Donde yo le pueda dar un poquito de amor, cariño, pasión. No. ¿A cambio de qué? Algo simple, algo sencillo, suegrita. Yo sé que a usted le gustaría estar con, con colágeno como yo y, ay, bueno, usted sabe que yo soy un hombre demasiado atractivo. Cualquier mujer de su edad se chorraría la baba por estar conmigo. A cambio de algo sencillo, usted a mí me puede tener feliz con un buen carro, un celular, una cadenita de huevo. ¿Y qué? Se le larga de mi casa, me hace el favor, y mi hija se va a enterar de esto. ¡Lárgase de una vez! ¡Mira, cálmese, mi hija! ¡Cuál cálmese, tu ingraciado! ¡Cándese! ¡Mi hija va a saber esto! ¡Gosota rica! ¡Ay! ¡Dale este! Eso es mentira, amor, eso es mentira. Esta hija está loca. Me imaginé que no me ibas a creer, pero tengo pruebas. Aquí hay cámaras de seguridad. ¿Pruebas? No, mi amor. Mi amor, eso es mentira, eso es un montaje. Tu mamá te quiere engañar, te quiere hacer pelear conmigo, mi vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Viviana, eso es mentira, tu mamá te está engañando. Esta vieja loca nos quiere hacer terminar. ¿Y eso qué es? Estoy con mi mamá descarado con c***o. ¿Qué voy? Te vas de mi casa, pero yo... ¡Di, mi amor! Escúchame, sí, escúchame. Ella te está mintiendo. Yo no sería capaz de hacer eso. ¿Cómo se te ocurre con esta vieja? A ver... Viviana, por favor. ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Listo! Me largo, me voy, porque me tienes mamá. Y además tu amiga lo hace más rico. ¡Ay! ¡Desgraciado! Bueno, como que el pueblo se acabó. No, y a mí no me ha tocado nada. No, yo creo que ya nos tenemos que ir. No, nada. Bueno. Un placer. Bueno, para mí no tanto, pero... Bueno, hija. Esto va a tener sus consecuencias. Me respetaste esta casa. Me respetaste a mí. Y, por sobre todo, te respetaste a ti misma. ¡Ay! ¿Pero qué está diciendo? ¡Shh! Ok. Esos no fueron los valores con los que te educamos tu papá y yo. Así que me haces el favor. De hoy en adelante, tu plan de datos se cancela. La entrada al club con tus amigos se cancela. No me vas a coger ni uno solo de los carros. Y las tarjetas de crédito, fuera. ¡Nada! Te quedas en cero y estás castigada. ¡Ah! La entrada al club. ¡Ay! La entrada al club. ¡No! Ya no empezó aquí. ¡Ay! ¡Ay! A muchachos, a muchachos, ya, pues, sí, que no me voy a hacer la cita chata. Sí. ¡Mamá, no, por favor! ¡Ay, no! ¿Por qué estás de camino? Voy a ir con mis amigos, entonces. ¡Ay, pero esto está muy bien! ¡Ay, chicos! Me quitaron todo. El jarro, las tarjetas, el club. ¡No! ¡No! Pero nos podemos ir, ¿no? A una que pica o hacemos algo. ¿Ir? No, o sea, no tienes carros, es que no vamos a ir. Te quitaron las tarjetas, ¿cómo vamos a hacer el shopping? ¡Ay, no! Y ahora, el club. ¡El cumpleaños, no! Te quitaron el club, o sea, ¿cómo vamos a celebrar mi cumpleaños? O sea, no. No sabes qué, muchas gracias, pero chao, ya nos sirves. ¿Cómo te explicamos? Si quieres linda, bebe por tus cosas. ¡Chao! ¡Chau! 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 Mami. Ay, qué pena. No, qué pena. No, qué pena. No, mi amor. Estas cosas hay que aprender. Y además, yo no entiendo por qué dejaste la amistad con Isamar. Es una verdadera amistad. Esa niña vale mucho la pena. Deberías buscarla. ¡Ah! ¡Biviano! ¡Ay, qué linda estás! Tiempo sin verte. ¿Cómo está tu mamá? Bien, gracias a Dios. Sí. Sí. ¡Ay, qué vas a hacer! Vamos a la casa, mi mamá está loca por verte. Sí, vamos. No, otro día. Otro día nos vemos, sí. Ay, no. Si tienes tiempo que no vas a la casa, un ratico nada más. Vamos. No, yo estoy un poquito de afán. Otro día, sí. Otro día. Nos vemos. Bueno. Ay, pero yo vi tan mala con Isa. Qué pesada. Pero igual ella es súper buena, mi amor. Ella te va a perdonar. Yo sé que no van a perder el tiempo en todas estas tonterías y van a reanudar esa bella amistad. Sí, ella es muy buena persona. La va a ir a buscar y le va a pedir perdón. Vale la pena. Hazlo, hija. Te amo. Ay, mi niña. Todo es tuyo. Todo lo mío es tuyo y yo no te voy a negar nada y tienes derecho a todo eso. ¿Listo? Gracias, mamá. Espero hayas aprendido la lección. Viviana, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, hola, Isa. ¿Qué? Yo vine a pedirte perdón. Yo fui muy mala contigo y tú siempre has sido tan linda conmigo y te extraño mucho, mucho. Bueno, sí. La verdad que sí te portaste muy mal. Pero yo sí te perdono. ¿Quieres ver una película? Sí, vamos. Nosotros vamos a ir. Y luego vamos adentro. ¡Eh! ¡Eh! Sí! Gracias por ver el video.